Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Mundo Deportes? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital donde le vamos a contar la locura de la gente en Quito con la selección Colombia y especialmente con James Rodríguez durante la salida del combinado patrio rumbo al último entrenamiento previo al enfrentamiento contra el seleccionado de Ecuador. La gente se reunió en la salida del hotel para victoriar a los jugadores. También tendremos las reacciones de David Ospina y de Johan Mojica en lateral izquierdo de Colombia hablando del compromiso y todos los detalles y el tierno beso de cuadrado a Davinson Sánchez. Y comenzamos con estas imágenes, señoras y señores, de la salida al último entrenamiento de Colombia previo al partido contra la selección ecuatoriana que al margen después de mirar las imágenes también llama la atención y el audio que vamos a mostrar un poco más adelante la cantidad de público que había en los alrededores del hotel Dan Carto valga la cuña donde se hospedaba o donde se hospeda el equipo colombiano en este partido o para este partido ante el equipo del Ecuador. La gente estuvo atenta allí a la salida de James Rodríguez. Mencionó el nombre del capitán de la selección Colombia en varias oportunidades. Lamentablemente, mis amigos de Costa Deportes, el tema del COVID-19 pues nos tiene alejado de ese contacto cercano que había en otras ocasiones cuando los mismos jugadores se acercaban a la multitud, especialmente fuera del país, para entregarle un autógrafo o tomarse una foto con ellos. Esta vez pues no se puede, simplemente se limitan a saludar desde lejos para evitar un contagio de COVID-19. Escuchemos las imágenes que sé Bohemian. ¡Alzate! 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 ¡Lerma! ¡Fuerza Lerma! ¡Grande! ¡Grande! ¡Yo! ¡Saludo Dios! ¡Yo saludo! ¡Yo! ¡Grande! ¡Grande Lerma! ¡Yo! ¡Yo! ¡Saludo Dios! ¡Yo! ¡Saludo Dios! ¡Esto no es! ¡Señor! ¡No! 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 ¡Jámez! ¡Jámez! ¡Saludito! ¡Jámez! ¡La buena papi! ¡Ya se bendiga! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y estas son imágenes del entrenamiento de la selección colombiana de fútbol en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde se llevará a cabo el compromiso frente al combinado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro. Alfaro. Habitualmente Colombia había enfrentado a Ecuador en el estadio Atahualpa de Quito, que es el estadio, digamos, nacional donde actúan varios equipos de la liga local, pero esta vez el encuentro será en este maravilloso escenario de la capital quiteña. Se prevén cambios, se prevén cambios en la formación de Colombia. Ya hay uno obligado, que es la salida de Jerry Mina por expulsión, el ingreso de Davinson Sánchez. Se especula también de la salida del jugador Luis Fernando Muriel en reemplazo o bueno, salida por el ingreso de Luis Díaz. Luis Díaz, que tuvo también un gran partido ante el equipo del Uruguay. David Ospina será el portero titular. Ha dicho David Ospina que pues continúa la confianza en el equipo, continúa la confianza en el equipo y esperan obtener un buen resultado en territorio ecuado. También habló el lateral izquierdo, Johan Mujica, que es otro de los destacados del equipo en ese partido ante Uruguay y que será titular. El otro cambio de Colombia, aparte del de Díaz por Muriel y la presencia también de Davinson Sánchez por Jerry Mina sería el ingreso de Leiner Orejuela. Ojo con el beso, el beso de Cuadrado a Davinson Sánchez, el tierno gesto del hombre de la Juventus con el jugador del equipo del Tottenham. Hablaba del otro cambio que será la presencia de Orejuela, de Luis Orejuela por Juan Guillermo Cuadrado en la zona defensiva. En este caso, pues tendríamos que excluir a un hombre de la volante que seguramente va a ser el antioqueño Mateos Uribe. Es decir, serían tres cambios lo que presentaría el equipo nacional frente a Ecuador. Un partido que, entre otras cosas, ha dejado buenos resultados en los últimos cinco enfrentamientos entre colombianos y ecuatorianos. Los dirigidos por Gustavo Alfaro han obtenido dos victorias contra una derrota y dos empates a favor del equipo de Colombia. Una derrota, dos derrotas, perdón, dos empates Ecuador-Colombia y una victoria de Colombia en aquel gol de James Rodríguez para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Una buena renta de Colombia en las estadísticas en los últimos enfrentamientos, pero de todas maneras es un partido vital, importante, sobre todo por el tema de la altura, ¿no? Que va a influir muchísimo, muchísimo, muy diferente, muy diferente a jugar en el estadio metropolitano, del cual estamos viendo imágenes en la previa del equipo colombiano ante Uruguay el pasado día viernes. Es muy diferente a esta altura, a esa hora, evidentemente, pues favorecería al equipo de Ecuador. De todas maneras, estamos ante jugadores que son atletas y que entrenan todos los días para lograr un rendimiento óptimo los 90 minutos del partido. Entonces, sale Mateo Zuribe de la formación titular, sale Juan Luis Fernando Muriel y aparentemente también es, bueno, aparentemente no, es confirmado el cambio, la salida de Mina por la suspensión y el ingreso de Davinson Sánchez. El jugador tendrá también bajas importantes. El coronavirus, el COVID-19, ha golpeado la nómina del equipo del argentino Alfaro. Ayer ha anunciado tres nuevos positivos. Son ellos Moisés Corozo, José Cifuentes y Mario Pineda. Y se le unen a los ya mencionados Ener Valencia, Alan Franco y Diego Palacios. El técnico Alfaro ha convocado a tres jugadores para reemplazar a estos tres, a los tres primeros que mencionamos. Son ellos Jordi Alcibar de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, José Francisco Ceballos, el veterano arquero del MLEC y Jacob Murillo, del Independiente del Valle. Duval Zapata será la carta fundamental de Colombia en el ataque y un hombre importante en el momento de definir dentro del área. Esperemos que Zapata tenga hoy la pólvora bien prendida, la chispa encendida para anotar goles.